En el marco de la Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2019, la directora general de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, informó que este año se prevé la formación de 33 ciclones, 6 por arriba del promedio histórico, de los cuales 19 se presentarían por el Océano Pacífico y 14 por el Atlántico. Al dar a conocer el pronóstico de la temporada de ciclones tropicales 2019, la titular de Conagua precisó que en el Pacífico, 8 ciclones podrían ser tormentas tropicales, 5 alcanzarían la categoría de huracán, 1 o 2 en la escala de Zafir Simpson y 6 categorías 3, 4 o 5, mientras que en el Atlántico, el pronóstico es de 6 tormentas tropicales, 5 huracanes categoría 1 o 2 y 3 huracanes que podrían alcanzar la categoría 3, 4 o 5. Ante riesgo potencial que presentan estos fenómenos meteorológicos para México y la probabilidad de que 4 a 6 ciclones impacten el territorio mexicano, Blanca Jiménez destacó la importancia de la preparación y la prevención, e indicó que la Conagua cuenta con un plan de actuación en tres etapas, antes, durante y después de la ocurrencia de estos sistemas ciclónicos. Durante la etapa 1, previo a la temporada de lluvias, señaló que a través del Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Conagua, se vigila y se monitorean los fenómenos climáticos que pudieran afectar al país las 24 horas del día. En la etapa 2, agregó, durante los eventos se incrementa la frecuencia del monitoreo atmosférico y se actualizan los pronósticos, se vigila la operación de las obras hidráulicas y de los cuerpos de agua. Dijo que durante la etapa 3, se lleva a cabo la tensión y reconstrucción, donde la Conagua realiza un dictamen técnico de corroboración que permite a la Protección Civil publicar la declaratoria de emergencia en el Diario Oficial de la Federación. Notivision Notivision